Esta canción se llama Somos Más y es una canción que habla de soltar todas esas cosas que nos pesan, que no nos dejan avanzar, a permitirnos dejar el miedo atrás y seguir siendo libres. Al final todos somos luces y todos somos personas que queremos buscar nuestra tranquilidad y nuestra felicidad y Somos Más invita a eso, a los seres humanos. Así que esperamos que les guste esta canción, se llama Somos Más. Somos Más. Somos Más. Somos Más. Para creer, hay que soltar lo que está mal Ven, que esto no pare, que cada paso dado la calma trae Sé, lo que sientes, sin culpas que solo te pierden Caen, todas las cartas sobre el miedo caen Ensucian todo el ambiente Seguir no siempre es fácil Hay que saber vivir Para saber lo que vendrá Hay que creerte Ven, que esto no pare Que cada paso dado la calma trae Caen, todas las cartas sobre el miedo caen Ensucian todo el ambiente Seguir no siempre es fácil Hay que saber vivir Me, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo unidos y estando juntos en esto es la manera en la que podemos salir adelante para que más adelante podamos volver a nuestra cotidianidad y a trabajar por alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Así que por favor quédate en casa, quedémonos todos en casa, protejamos a nuestros seres más vulnerables, a nuestros seres más queridos, a todos juntos porque todos al final del camino todos somos uno. Así que por favor quedémonos en casa y pues muchas gracias por apoyar nuestra música. Un abrazo.